La reforma tendrá que ser analizada en comisión y por el Pleno y en base a eso, si se hace, si es el consenso el que acuerda ello, pues adelante. Yo creo que siempre es perfectible, la ley orgánica del Congreso tiene que irse adecuando a los tiempos y por nuestra parte tenemos que ser respetuosos e invitar para que se lleve a cabo un debate, un análisis amplio sobre cualquiera de los temas y si se aprueba, pues tiene que ser bienvenido por todos los integrantes del mismo. ¿Qué temas considera que son importantes? Lo relacionado a la Junta de Coordinación Política, la estructura, su organización, la mesa directiva y sobre todo quedan pendientes también en anteriores legislaturas las ausencias de los diputados. Bueno, yo creo que un tema fundamental es las lagunas, las lagunas a la ley que existen, tiene que revisarse para que no existan, para que no sean supuestos en la toma de determinaciones y ciertamente algo que la misma sociedad está reclamando es el tema de la presencia, de la puntualidad de los diputados. Yo sé que hay compañeros que están pensando en la posibilidad de plantear alguna reforma y pues serán bienvenidas. Yo creo que la eficiencia que debe de haber en el Poder Legislativo es responsabilidad de todos y se tendrá que iniciar con el principio y con el compromiso que tenemos cada uno de los diputados pero si se requiere una modificación al reglamento, pues también habrá de ser bienvenido. Gracias diputado. Muchas gracias. Gracias. ¿Estamos?